Durante este 2022, la Municipalidad de Pérez Celedón continuará con su campaña denominada Venía Pérez. El lanzamiento se realizó en septiembre del año pasado y la intención es promocionar todos los atractivos que hay en el Cantón. ¿El Cantón, un destino de paso? Bueno, ese es un tema que han querido dejar claro desde la Oficina de Promoción Turística, porque va más allá de ello. Bueno, realmente cuando decimos que Pérez Celedón es un destino de paso, que en muchos casos se ha dicho, realmente estamos pensando en San Isidro y en lugares muy cercanos a la interamericana, pero realmente Pérez es muy amplio. Si consideramos Barú, Barú no es un destino de paso, es un destino recurrente de los turistas a las cataratas de la zona. Chiripó es un destino de montaña por excelencia. Y así otros que han ido surgiendo, sobre todo en estos últimos años, y que han tenido mucha importancia, sobre todo ligadas a actividades de senderismo, de alta montaña, y actividades también que están ligadas a la naturaleza, por nuestra propia geografía y por la propia construcción de los destinos, de las empresas turísticas que han aprovechado ese potencial y esa riqueza que tenemos y que nosotros apoyamos, por supuesto. Con esta campaña se busca atraer muchos turistas nacionales y ha estado funcionando. Las personas están ubicando a Pérez Celedón como un cantón que tiene muchas bellezas que descubrir. Igualmente la visita de extranjeros que llegan a la zona. Bueno, ahora ha habido un impulso grande de las personas nacionales, tanto locales que han empezado a caminar mucho más por el cantón, como las personas de la Gran Granada Metropolitana y otras áreas. Pero sí, efectivamente hay muchísimos extranjeros que ya vienen generalmente con tours programados u otros y están conociendo muchos destinos que para nosotros ahora es una novedad, pero realmente es un tema de crear las opciones para que las personas visualicen los atractivos turísticos que se tienen, de manera que todos, sean extranjeros o nacionales, puedan tener conocimiento y acceso a esos lugares. Bueno, porque eso es parte de la campaña de Avenida Pérez, ¿verdad? Es parte de la campaña de Avenida Pérez. Avenida Pérez tiene una línea muy importante de publicidad, por supuesto, de marca Cantón y por otro también de obtener información sistematizada, como yo digo, actualizada, ¿para qué? Para que la promoción vaya de la mano con una información eficaz que le demos a los turistas. La intención es que la población descubra todo lo que hay y que disfruten de ello. De esta manera también se dinamiza la economía. La campaña va a seguir por el resto de este año, ¿verdad? Es una estrategia que va a seguir muy fuerte en redes sociales, a través de videos, a través de diferentes recursos audiovisuales, y también elaboración de los mapas y también de otra información, volantes y otra información que se vayamos, infografías y otras que vayamos brindando acá en la oficina y también que las empresas las pueden dar. La intención es como distribuir ese material a las empresas para que ellas puedan también promocionar otros lugares, de manera que puedan hacer también una estrategia conjunta y solidaria entre las mismas empresas, porque el destino lo hacemos todos. Venía Pérez, una campaña que busca posicionar al cantón en el mapa turístico, pues tiene mucho que ofrecer.